Hola, ¿qué tal? Hoy quiero dedicar este vídeo a mi amiga la pejiguera y bueno, evidentemente es una broma que tenemos entre ella y yo y este vídeo ha dedicado con mucho cariño para ti que es para Pilar Moreno me decías que si te podía hacer o enseñarte un modo de llevar el teléfono en el bolso y que lo escucharas porque no lo escuchas te he ido dándole vueltas a la cabeza y bueno, se me ha ocurrido una idea que lo más seguro es que patente si no me pillan la delantera ahora que ya lo voy a enseñar porque creo que no hay nada así y creo que puede ayudar a muchísima gente por lo cual, aunque mi teléfono, ya veis, es grande la funda evidentemente se va a ver más grande si el teléfono es más pequeñito, pues la funda será más pequeñita bueno, voy a enseñaros la funda mirad, la funda es esta con su velcro, su cinta para que cuando entreguemos el teléfono podamos sacarlo fácilmente tiramos de la cintita y sale el teléfono fácilmente bien, pues hasta aquí lo que sería una funda ¿qué tiene de especial? bueno, el velcro que tiene en la parte de detrás mirad, aquí aquí bien esto, esta parte me he dejado el bolso colgado para que veáis va aquí vale, la ponemos así y ahora sin el teléfono, porque así podremos hacer más presión lo enganchamos bien bien y ahora ya una vez que lo tenemos enganchado es cuando ya podemos meter nuestro teléfono ya deciros que es que mi teléfono es grandecito y la funda pues se ve más grande tirándolo de esta manera no se cae, no se mueve tendrás más cerca el teléfono del oído vamos a cambiar a otro bolso sería lo mismo mirad, en esta ocasión lo voy a poner con el teléfono lo enganchamos así lo pegamos bien digo sin el teléfono porque este no tiene protector digamos de la pantalla al apretar pues evidentemente podemos cargarnos la pantalla pero bueno para que haga una muestra veis pues ahí llevaríamos nuestro teléfono cerca del oído no habría ningún problema bueno, Pili espero que te guste esta propuesta y desde aquí un millón de besos que siga siendo igual de pejiguera que me encanta y si os gusta este esta funda os dejo viendo el tutorial hasta ahora bueno mira para hacer la funda vamos a necesitar velcro que tenga las dos caras evidentemente vamos a necesitar para hacer nuestro dibujo guata yo en mi caso si lo queréis hacer igual que yo vamos a necesitar tijeras una aguja de ganchillo para marcar una aguja de coser lana lana para coser nuestra costura si no queréis hacer costura pues simplemente lo podéis pegar pero no os gusta mas como queda con la costurita vamos a necesitar también para hacer el adorno que yo he hecho por los brillantitos y goma eva en otro color y para la funda pues goma eva del color que queramos nuestra funda pegamento rápido y una regla y lo mas importante pues nuestro teléfono y bueno vais a ver que es super fácil que parecen muchos materiales pero son por los adornos en este caso como el teléfono es largo tengo que ocupar la goma eva al lado bien lo que hago es poner el teléfono justo al filito miro de que aquí en esta esquina me quede pues como un centímetro y marco pues otro centímetro más o menos por aquí así ahí lo marco luego así ya se la anchura que tiene que llevar y ahora lo que hago es tenemos una doblamos dos doblamos y tres y justo donde acaba marcamos ahí ahí el teléfono del momento no lo hice vamos a ver cuanto hace de aquí a aquí mirad es un poquito menos de diez así que le voy a poner los diez para que sea justo corto y voy a marcar hasta llegar aquí para que nos quede una línea en red bueno ya lo que tengo que hacer es cortar ahora lo que voy a hacer es vamos a poner el teléfono aquí en medio vamos a dejar vamos a dejar así un cachito que no termine de llegar para luego poder sacar el teléfono bien vale veis y este sería nuestro cierre así que como me queda largo como veis voy a redondear así lo que es la punta y así ya me quito este trozo veis muy bien vale ahora aquí en esta parte vamos a hacernos el corazón quitamos el dedico y así quedará nuestro corazón bueno ahora lo que voy a hacer va a ser empezar a pegar todos estos brillantitos así alrededor que quede muy bien marcadito pero voy a dejar un filito bueno mirad así es como ha quedado a ver no se desgrave lo que es así es como ha quedado lo que he hecho ha sido marcar con el la aguja de ganchillo es así a todo el filito dejando un pequeño margen igual que hemos dejado ahí bien vale tengo la silicona caliente y lo que voy a hacer va a ser pues pegar voy a cerrar voy a ponerlo así no voy a acercar mucho al filo porque no quiero que se haga así con la para afuera no la voy a cerrar del todo aquí hasta aquí veis porque necesito que quede un espacio para poder introducir el revío pues voy a empezar a meter mi guata mi algodón el textil ahí me voy a empujar bien para adentro para que ahora no se salga y ahora voy a terminar de poner la silicona aquí o sea para que no se salga no para no pegarla pues esta parte ya tenemos lista vamos a poner otra vez nuestro teléfono vamos a asegurarnos otra vez de la medida y aquí aquí voy a liberar la aguja voy a cortar una hebra larga voy a cortar una hebra larga de lana porque porque la necesito y entonces prefiero hacerla todo un tirón que tener que ir añadiendo blanco blanco bueno mirad yo voy a empezar poniendo la aguja aquí para que quede el nudo dentro que bien podéis yo es que con la con la perforadora de hacer agujeros veo que quedan el agujero muy grande así que por eso prefiero hacerlo con la aguja vamos a ir mirando vamos a ir mirando de ir haciendo puntos a una distancia dejando como medio centímetro que para eso era dejar más espacio así así para que nos quede así así porque luego vamos a hacer como si fuese un punto de eje bueno bueno mirad una vez que llegado aquí al final como sé que no me va a llegar para dar la siguiente vuelta lo que hago es que corto el hilo dejo un trozo largo porque luego como aquí le voy a poner una pega lo guardaré ahí para que no se mire así lo guardaré aquí detrás para que no se mire así que vamos a poner la siguiente hebra de hilo ya se veis larga porque como habéis visto tiene que dar la vuelta a todo alrededor ahora lo vamos a hacer de este lado para el reviso o sea la contra para que nos quede hecha las cruces bueno ya lo tenemos así ya lo hemos acabado hemos dejado ahí las puntas vamos a probar que nuestro teléfono entra y mirad a ver para mi gusto me he quedado muy arriba con el corazoncito ahora lo que os voy a enseñar es no lo he dicho vamos a utilizar una cinta yo voy a utilizar esta roja porque estoy poniendo el velcro rojo el corazón es rojo y además esta es un poco ancha pero es porque la quito para ayudarnos a la hora de sacar el teléfono lo que voy a hacer va a ser poner un poco de silicona aquí aquí así a largo veis esto lo hubiésemos hecho antes va a ser bastante bastante mejor pero bueno como voy a poner ahora lo vamos a pegar aquí así la punta hacia afuera en el lado de dentro mirad así ahí así y ahora sí cuando metemos nuestro teléfono ahora cortaremos ahora cortaremos ya también la medida cuando metemos nuestro teléfono la cinta se entra con el teléfono voy a dejar me había tenido que parar porque me quedaba sin batería he hecho este corazoncito y adelante así bueno eso es un cachito de espejo que me sobró de hacer en la otra funda que hice y he hecho pues de remarcarlo y un poco más voy a poner de nuevo el teléfono aquí para ver dónde voy a poner el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono y lo pongo aquí y 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 que salga de este lado el velcro podemos estropear la ropa que llevemos con lo cual es preferible que esto quede hacia afuera vale pues ya tenemos nuestra funda para para el bolso ahora sería cuestión de poner en el bolso esta parte la ponemos en el asa y ya pues centramos y podéis estar seguros de que la funda no se va a mover así que casi lo tendremos cerca siempre de de pecho y podremos escuchar fácilmente nuestro teléfono espero que os haya gustado este esta funda que le deis al like que lo compartáis que si no estáis suscritos suscritas suscribiros que es gratis y nos vemos en un próximo vídeo adiós y y y